Este era el momento en el que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, llegaba al tribunal de Westminster en Londres en torno a las 2 de la tarde de este martes, hora peninsular española, para comparecer ante el juez que debe decidir si le extradita a Suecia, donde un fiscal lo ha solicitado por supuestos delitos sexuales. Previamente a las 9 y media de la mañana se había entregado en una comisaría de Londres, después de que uno de sus abogados, el británico Mark Stephens, lo acordase así con las autoridades. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí A Sanz está acusado por las autoridades suecas de un cargo de coacción ilegal, dos cargos de acoso sexual y un cargo de violación, todos ellos supuestamente cometidos en agosto de este año. El fundador de Wikileaks admite que tuvo relaciones sexuales con las dos mujeres denunciantes, pero que hubo consentimiento mutuo. Ellas alegan que comenzaron de forma voluntaria las relaciones sexuales, pero que éstas dejaron de serlo al darse cuenta de que a Sanz no tenía condón. En septiembre el fiscal que investigaba el caso lo desestimó, pero algunas semanas después otro fiscal lo reabrió. Wikileaks ha anunciado que pese al arresto de a Sanz la actividad de la organización no se detendrá. Las próximas filtraciones tendrían que ver con algunos grandes bancos. Yes, the banks are in there, many different multinacional organisations are in the upcoming leagues, but that is a continuation of what we have been doing for the past four years. However, there are greater volumes of material. That is true that the upcoming bank material is tens of thousands of documents as opposed to the hundreds, which we have done in other cases. 14 pages.